Puede también que nos toquen límites donde la forma de solución sea mucho más fácil y nada más tengamos que identificar el límite notable y aplicarlo para poder llegar a la solución. Un ejemplo de ello es por ejemplo el límite, voy a anotar por acá, el límite de x cuando tiende a 0 del seno de x sobre x, este es igual a 1. Entonces si nosotros observamos esta función que tenemos aquí, podríamos acercarla a esta, es decir, hacerle un parecido a esta nada más teniendo una x abajo. Pero si observamos acá en el argumento dice 5x, entonces abajo necesitaríamos también un 5x. Lo mismo pasaría también en el denominador donde tenemos seno de 4x, necesitamos también tener un 4x abajo. Ahora, para que esto no se vea perjudicado, lo que podemos hacer más fácil es decir, por ejemplo, seno de 5x, yo a este seno de 5x lo puedo multiplicar por 5 y a su vez también lo puedo dividir por 5, porque ahí no estaría yo afectando absolutamente nada, pues 5 entre 5 es 1 y 1 por seno de 5x nos sigue dando seno de 5x. Al hacer esto yo ya obtengo el 5 abajo que necesito para aplicar en este límite, por lo tanto, yo puedo decir que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 5x sobre 5x, esto me va a dar un 1. Pero ojo, este 5 también está multiplicando a todo este límite, Entonces, es como si yo dijera el 5 aquí y a su vez todo esto de esta forma. Lo mismo haríamos con el seno de 4x en el denominador. Ahora, haciendo esto, yo puedo decir que el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 5x sobre el seno de 4x, esto me va a dar aquí 5 por el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 5x sobre 5x. Y aquí abajo obtendríamos prácticamente lo mismo, pero allá haciéndolo con el 4. Y sería 4 por el límite de x cuando tiende a 0 del seno de 4x sobre 4x. Tanto este límite tiende a 1 como el de abajo, pues es el límite notable que tenemos aquí, entonces lo que nos quedaría finalmente es 5 cuartos. Esta es la respuesta del límite. Ahora, aquí observemos que dice 5x y aquí abajo 4x. De manera directa, cuando se hacen muchos ejercicios similares, y uno ya tiene en la práctica, es obvio que lo que nos va a dar acá es esto que tenemos en el argumento sobre lo que tenemos en el argumento del seno de abajo. Entonces, no es complicado, es simplemente analizar la forma en la que está compuesta esta función.